Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal oigan este vídeo va a ser otro video blog así tipo random me la he pasado grabando como por dos semanas pequeños pedazos de blogs intentando hacer blogs y la verdad es que no he podido hacer como que una secuencia de todo un día de lo que hago en todo un día porque es complicado la verdad es complicado en el sentido de que estoy con lo de la lactancia con la niña mis clases todavía no salgo de vacaciones y como que dije bueno voy a grabar lo que pueda grabarles les voy a ir compartiendo pequeños trozos de nuestra vida y aparte bueno pues para dejar aquí el blog para ver cómo va evolucionando nuestra pequeña sam entonces no me voy a enrollar más los dejo con el video blog y cualquier comentario cualquier dudita que me quieran dejar yo lo recibo con mucho cariño déjenmelo en la parte de abajo en los comentarios vamos a adentro del video blog bueno son las 4 con 9 de la mañana me acabo de hacer una extracción de leche materna les quiero enseñar me saque 8.5 onzas de leche materna yo llevo un registro aquí más o menos de cuánto es lo que me estoy sacando diario más o menos para ver por qué no quiero que me baje la producción lo que estoy intentando es en lugar de que me baje que me suba por las necesidades de san y entonces aquí miren tengo un registro por día de cuánto me estoy sacando registro si le di pecho y cuántas veces le di pecho etcétera y cambie de extractor oigan cómo se escucha como que quiere venirse la tormenta cambié de extractor de leche cambie el extractor por este de medela más que nada porque siento que con el otro quizá probablemente no estaba sacando tanta leche es éste viene con esas mangueritas ahí y viene así en su bolsita no me encanta este porque está muy bromoso ocupa mucho espacio pero si me está ayudando a sacar más lechita entonces ahorita vean 4 con 10 de la mañana y sacamos 8.5 onzas ayer saqué menos ayer saqué 5 pero esto se va compensando me he dado cuenta de que generalmente se compensa ayer de hecho fundí no fundía tan bueno saqué poca leche si se fijan saqué tres onzas menos y casi por lo regular mis o sea lo que me sacó es lo mismo lo mismo lo mismo pero va variando o sea no sé en qué dependerá depende quizá de la hidratación de la carta de la angiesta calórica no lo sé no lo sé pero bueno yo trato de llevarlo así miren aquí así estaba en abril vean qué poquito producí antes 24 o sea yo creo que si me voy arriba 20 19 no tengo todo el tiempo haciendo no sé tengo poquito 22 24 más que nada empecé a hacerlo cuando vi que necesitaba estar supervisando que estuviera sacando la cantidad de leche que sami necesitaba a lo mejor se ve muy controlador pero para mí esto funciona como para saber híjole necesito aumentar mi producción entonces pues intento esforzarme un poquito más en beber más agua en extraerme dejarme la pompita más tiempo cosas así pero bueno si esa era lo que quería compartirles déjenme ver qué más les puedo compartir del resto de mi día y bueno en esta parte de aquí esto debe de ser más o menos como eso de las 7 de la mañana generalmente yo me levanto a las 3 de la mañana me hago una me hago la extracción de la leche materna trabajo un poquito en tareas de la universidad y luego una vez que terminó eso me pongo a hacer un poquito de cardio a sami la dejo generalmente la dejo en la sala en su bouncer y le pongo un radiecito para yo estarla escuchando cuando escucho que ella llora yo me bajo de la caminadora y me pongo a atenderla y más o menos a esa hora ella hace una segunda toma de leche y luego despuesito ella pues necesita que la arrullen para que se duerma que se duerma un ratito más verdad que aguante un ratito más entonces muchas de las veces me toca que ya voy a empezar a entrenar con pesas y resulta que se despierta la niña entonces tengo que interrumpir ahí dejar y venirme no hay veces que plan no se queda o sea ya no se duerme entonces trato de llevármela al gym conmigo ahí la pongo en la puerta conmigo pero a veces no se queda y cuando no se queda pues ni modo no toca realmente interrumpir y no hacer el entrenamiento porque pues primero es lo primero primero la bebé la vida cambia mucho muchísimo cuando ya tienes un hijo pero la verdad la satisfacción de tenerlo entre tus brazos de abrazarlo de besarlo de olerlo la verdad es increíble es increíble entonces creo que esa etapa donde era súper súper intensa ya pasó yo creo que todo se recupera todo se recupera y el tener a tu hijo entre tus brazos la verdad que vale la pena pero en cualquier caso siempre te puedes dar un espacio no unos 30 minutos unos 45 minutos siempre se puede bueno y esto que ven aquí es mi desayuno de cada día hot cakes de avena con zanahoria ahora le agregado otros ingredientes extra como no palitos y quedan re bueno se quedan más gruesos y hay algunos toppings pibichu y mermelada de fresa baja en azúcares o preferiblemente sin azúcar y este ha sido mi desayuno de los últimos tres meses hasta ahorita no me ha fastidiado ya que me fastidi yo les digo pero es lo que estaba desayunando casi todos los días si no es que todos los días chulo de bonito te ves con tu griñero para cuando estés grande este vídeo es para cuando tú estés grande este vídeo va a ser privado no más es para nosotros para que veamos cómo estábamos como nos sentamos en la mesa desayunar mira mira con la pequeña sami aquí no nunca la excluimos siempre incluida nunca excluida ella se tomó su lechita materna nuestra chiquitina pechosía bueno tiene no más que gerenas querido axoleto parecioso cuando seas grande cuando seas grandes y mami porque me dejaba extraer esas greñas yo te voy a decir así te gustaba a ti y bueno esta es la segunda extracción del día yo sé perfectamente bien cuánto es lo que extraigo más o menos porque ya un cálculo diario de las extracciones como ya lo pudieron ver un documento de excel donde anotó cuánto me extraigo más o menos aquí son 9 9 9 onzas de leche materna todavía no las pasó al contener todavía no las pasó al contenedor de avent generalmente yo lo almaceno aquí pero ahorita van a ver ahorita que lo vacío van a ver estoy casi segura que son 9 9 onzas de leche 9 onzas de leche materna está bastante bien este extractor anteriormente estaba utilizando otro chiquito pero me di cuenta que con este me extraía más porque yo tenía dos extractores tenía este y tenía el anterior pero ahorita por cuestión de tiempo estoy utilizando más este porque me pongo la doble extracción y acabó más rápido y me di cuenta de que me duele menos en menos los pechos y también extraigo más leche entonces está medio bromo citó este porque ocupa más espacio por la bolsita y por todo pero la verdad está bastante bien está bastante bien no tengo tanto dolor en los pechos este me extrae la lechita más rápido y bueno todo muy bien vamos a ver cuántos cuántas onzas a que a ver si es cierto que saque nueve y lo prometido es deuda me falló por media onza por media onza ya me lo le atinaba está a 8.5 bueno soy un poquito un poquito menos exacta pero si casi casi las 9 onzas pero bueno así la cosa vamos a seguirle vamos a seguirle hola mi hermosa hola chiquita piciosa te amo mi amor hermoso te amo estás divina mi cielo te estás poniendo rojita estás haciendo un poco mi amor y te estoy ay mi amor y te estoy grabando estás saliendo con tus ojos brillos y tus ojitos que se te están haciendo coloraditos amor ay hermosa ay mi amor hermoso como has crecido gorda piciosa miren miren mi gorda hermosa pura lechita materna de mami pura lechita materna de mami que increíble que increíble verdad me siento muy orgullosa como mamá miren nada más miren todo eso todo eso lo hace nuestra leche materna me siento la mamá más orgullosa del mundo con esta criatura tan divina que dios me ha regalado miren nomás carita preciosa miren esa carita miren esa carita poco no mueren de amor con esa carita yo sí muero de amor yo sí muero de amor por ti mi vida yo sí muero de amor por ti eres lo más divino que dios me ha dado mi cielo eres lo más divino que dios me ha dado cosita mía bueno también está manito axel verdad también está manito axel no hay que sacar a manito de ecuación ustedes dos mi cielo son lo máximo los amo bueno y aquí estoy con ella es la hora de la comida la hora que le damos el pecho pero les quería platicar que ella no aguanta estar en el clima o sea no aguanta ahorita estamos aquí en la habitación nada más porque le estoy dando el pecho pero tengo que estar todo el día en el calurón porque si no estoy en el calurón ella está llore que llore que llore no le gusta el clima en la noche es un batallar porque aquí la temperatura es súper caliente súper caliente no se enfaren que cuántos grados son pero en centígrados estamos en 32 34 36 aquí la ciudad llega hasta 40 de temperatura entonces ahorita la estoy sufriendo muchísimo porque yo no estoy acostumbrada a estar en el calurón y ella me tiene en el calurón y es como de voy a tener que dormir en el calurón ahora por ella bueno ya acabo de comer se quedó aquí un ratito pero está helada está heladilla bueno obviamente ahorita con justa razón porque le quité los calcetines y venimos del calurón pero aún así yo la rope o sea aún así yo le ponga pijamita un mamiluquito ella no quiere estar en el clima o sea anoche Ernesto se tuvo que salir y se fue a la sala al calurón y se durmió con ella él estuvo desde las 12 hasta las 3 de la mañana con ella y luego a las 3 de la mañana te ríes verdad canita te ríes te ríes de cómo nos traes y luego a las 3 de la mañana yo me levanté y lo relevé está pujando, está puja y puja a las 3 de la mañana yo me levanté y lo relevé y le dije que se viniera a la recámara o sea literalmente vamos a tener que dormir en el calurón porque ya intentamos todo y no funciona o sea ella no quiere dormir en el aire acondicionado ella es feliz ya la acabé de alimentar ya me voy a salir de la recámara ahorita ya fui y la llevé hacia donde siempre estamos ahora últimamente siempre estamos en el comedor este ahí la pongo en el bouncer, le pongo el abanico y ella miren, de hecho ahorita la acabo de poner y ya se quedó dormida o sea ella no puede dormir en el aire y yo con los achaques traigo achaques como de menopáusica quiero que vean, quiero que vean, quiero que vean que relajada está y quiero que vean o sea si vivo, miren como estoy brillo 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 pero ella ahí se va a quedar dormida ahorita glaciadamente y yo con mis achaques de la lactancia que ya no puedo ya no puedo con mi vida, me siento toda menopáusica pero bueno, esto es temporal son las 10 de la noche Samantita está en su última tetita de la noche ya después de esta tetita es posible que pida a las 3 de la mañana y si no a las 5 de la mañana pero está papi con ella ya tiene Sammy dos meses y ocho días de nacida y miren su harto cabellito que tiene su papá se pregunta si se le irá a acomodar su cabellito cuando esté grande yo pienso que si se le va a acomodar su cabellito chiquilla, preciosa, mira ahorita que la bañé le escogí este pantaloncito no encontraba con que hacerle jueguito y le puse ese body suit pero le quedó bien grande dije le voy a poner estos calcetincitos para que se vea más girly en vista de que no se deja poner de ademas ni nada pero esa herencia de cabello se la dejaste tú amor esta herencia de cabello, miren nada más las greñas igualita al papá ay cosilla cuando estés grande Sammy veas estos videos que bonito que bonitos recuerdos que queremos mucho Sammy hello pues aprovechamos que Ernesto tenía que venir a entregar unas fotografías de una sesión que hizo aprovechamos porque me traje a Sammy conmigo para salir a dar la vuelta nada más así en el vehículo digo aquí en nuestra ciudad todavía no está prohibido eso no de que la gente que anda en los vehículos sea única y exclusivamente como les diré para algo forzoso no necesario nosotros obviamente no nos bajamos del vehículo estamos arriba del vehículo pero ya necesitaba salir le digo Ernesto que andábamos ahí o sea circulando por X o Y calle ni tiene caso que les diga porque pues la mayoría ni es de mi ciudad pero increíble o sea vi un montón de construcciones nuevas un montón de plazas comerciales y todo eso y digo wow o sea tres meses sin salir y no manchen todo lo que ha pasado o sea mi cita viene como que queriéndose dormir y no se duerme pero bueno si estamos estoy ahorita aquí esperando que Ernesto regrese se bajó aquí a una tienda a comprar algo y ahorita ya vamos de regreso a la casa de nuevo pero no manchen de verdad ya hace tanto tiempo que no salgo cuando se va a acabar todo esto en verdad ya quiero que ya quiero que acabe ya quiero que se termine extraño volver a pues andar normal ¿no? o sea ya nunca vamos a volver a andar normal pues pero a lo que me refiero es que extraño salir extraño convivir hablar con la gente extraño simplemente andar fuera al aire libre en el sol pero bueno se me nota triste ¿verdad? estoy triste en fin solamente eso quería compartirles y a ver que más les podemos grabar de la semana bye aquí estamos con Sammy bebé Sammy bebé que en vez de parecer una niña de dos meses tres y medio parece una niña de seis meses miren nada más que bebesota y miren nada más que greñas ay se va despertando lleva casi toda la mañana durmiendo pero es que ya tiene mucho cabello demasiado cabellito mucho mucho cabellito tiene entonces aquí la única manera ahorita como está tan chiquitita es ponerle aceitito en el cabello o ponerle este y además no se deja las diademas entonces es nada más aceitito en el cabello y esperar a que le crezca un poquito más y que crezca ella un poquito más para poderle hacer chonguitos porque ay hermosa ay chiquilla y miren nada más que grande está estamos aquí en el patio de la casa miren cosilla que bonita mi gordita que bonitas caritas gordita preciosa que bonitas caritas precios irares eres una preciosidad eres una preciosidad bien gordita bien gordita bien hermosa ay dios está calurosiento aquí verá mamá miren nomás esos pelillos y hagan de cuenta que le hago así miren y no se le bajan no se le bajan los pelillos hasta acá ni hija ay salud dios te bendice mi amor dios te bendice ay como ven a mi bebé con sus greñitas eh ya he pedido un chorro de consejos para peinarla pero nadie me dice nada es que ya no aguanta las diademas bueno la ventaja de que tenga tanto tanto greñerito es que cuando esté grandecita le voy a poder hacer muchos peinadillos ¿verdad que sí mi amor? mira que sí mamatita preciosa ay tiquitita de mi corazón es hermosa y bueno chicos eso ha sido todo por el video vlog de la semana yo sé que está como que muy random como que no se entiende qué es lo que andaba haciendo pero bueno espero que puedan comprender que mi vida es medio así medio caótica de repente y les cuelgo historias de instagram mezclo historias de instagram creo que cosas que me parece interesante compartir con ustedes porque yo sé que no todo el mundo me sigue allá y pues no quiero que se pierdan de cosas que creo que son importantes de platicarles y demás si se oye medio viciado el ruido es que tengo aquí a sami bebé estamos con los ventiladores porque ya saben sami no soporta estar en el aire acondicionado es fecha que no soporta estar en el aire acondicionado y bueno a mí me toca estar aquí yo pensaba hacer este video afuera al aire libre pero sami se despertó ahorita está aquí la estoy meciendo y estoy aguantándome los calores por eso estoy así miren brillo brillo del calor pero bueno sí decirles que estoy haciendo todo lo posible por grabar los audios de los libros de la felicidad después del orden y el estudio de china aguantenme tantito yo sé que voy muy despacio con eso pero yo prefiero generarles un poquito de contenido que dejarlos así como que sin nada como que no subir nada no subir nada bueno eso a los que somos creadores de contenido digital nos afecta bastante y bueno yo prefiero que haya ay se me mueve esta niña yo prefiero que haya un video a la semana de contenido de video blogs de lo que ustedes quieran o manden pero siempre que haya un video a la semana o dos videos a la semana ya comencé a grabar el libro de digo ya empecé a grabar el siguiente capítulo de la felicidad después del orden yo creo que sale en estos días entre mañana y pasado y sé que me están pidiendo más del estudio de china este libro se me ha hecho bien pesado porque los capítulos son muy largos es un librón así un librón este pero si lo vamos a concluir de verdad ahora para que no estén buscando como que la secuencia de los videos ya hay listas de reproducción creadas váyanse directamente a las listas de reproducción creadas y ahí van a encontrar el contenido los que me siguen también por la UNADEM ya estoy también enojada los que me siguen también por videos de la UNADEM va a haber más videos de la UNADEM esténse aquí esténse en el canal de hecho tengo pendientes de subirles como una actualización y un update de cómo voy qué material ya he cursado cómo le hice con la bebita por la demanda del tiempo y todo eso entonces ya los tengo como que en mis listas los videos que tengo que hacer próximamente así es de que no se pierdan no se vayan de aquí del canal los quiero mucho sin más ya me voy a despedir porque mi bebé está con una cara de ya no quiero que hables cállate mamá entonces me despido los quiero muchísimo ando buscando el lente de la cámara para acá para acá para acá donde tengo los quiero mucho les mando otro besote y nos vemos en el siguiente video bye bye chau